Nos encuentra el partido encabezando un gobierno, un gobierno de coalición y con muchos desafíos, este es un año bisagra para hacer muchas cosas, con otras batallas, con otros desafíos, con el mismo coraje, con la misma valentía y con el mismo compromiso con la gente. La juventud del Partido Nacional en esta nueva directiva de los jóvenes agarró una frase que a mí me gusta mucho, se llama militar el gobierno y eso tiene que ver con un compromiso de sentir al partido y salir a militar por las ideas que el partido está llevando a cabo adelante, por la reforma, este es un año, como le decía, bisagra, donde tuvimos dos años condicionados por la pandemia y que ahora tenemos que obviamente salir a poner el acelerador para que se concrete una serie de proyectos de infraestructura, de inversión, de saneamiento, que el crecimiento económico, la responsabilidad y la pandemia que queda atrás ahora den lugar al otro, que es el desarrollo, que cambia la calidad de vida de la gente y eso es lo más importante, por eso salir a militar el gobierno es una frase muy linda que yo comparto, que ha hecho la juventud.